Llegó, solía, salió sin la amiga Revela en el alcohol buscando una salida De esa relación de mentira Mami ya vi cuando me miras Te la repito pero si se te olvida Envíale un mensaje que diga que no te dejas salir Para que me vaya a bailar Algún día vuelvo a bailar De mis pantaladices cuando Estás sola Para que me vaya a bailar Algún día vuelvo a bailar Para que me vaya a bailar No quiero bailar la noche entera, ey, esta casi soltera No le presenta a nadie, eso le da podera Total al final de la noche, ella tiene lo que quiera La luna yo le indico, soy algo pa' la historia, el 15 pico Cuando su canción yo se la dedico, dice que quiere hacerlo conmigo rico Y que los cristales empañen, en este grande Como pa' que alguien le regañe, a alguien no le dañe Es la verdad, siendo en este pocaño No siento muchas decepciones, mentiras de estas cabanas Una vez más le fallaron, le dio una oportunidad, pero se le acabaron Llegó, solía, salió sin las amigas De vela, en el alcohol, buscando una salida De esa relación de mentira A mí la vi como me miras Te lo repito por si se te olvida Envíale un mensaje, diga que ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!